y pues como han estado gente yo soy marcus en red y estamos aquí en este apartado que es el blog del gamer max y hoy toca ver aquellos juegos de peleas que más nos han agradado sin más preámbulos vamos a comenzar qué tal sabanduchis gamer yo soy dracon y bueno y te voy a hablar de un juego de pelas que es bastante bueno y para mí me ha encantado porque jugado ya varios títulos de esta entrega es la saga de mortal kombat 11 bueno la saga no es las áreas de mortal kombat pero que te voy a recomendar esencialmente es el juego de mortal kombat 11 y la verdad que es un gran juegazo fantástico pero lo recomiendo porque pues peleas con los peleadores este valga la redundancia ya conocidos como son scorpion sub-zero johnny cage sonia y otros hay fantásticos yo cam y toda la serie de mortal kombat que conocemos que la verdad está fantástica y bueno pues sobre las peleas que son dinámicas con los fatalities los golpes los combos que tienes que hacer y en el juego son bastante brutales bastante buenas y personajes ya esenciales como te decía milena motaro y que chucan y pues bueno varios de raiden la nueva generación con los hijos de mortal kombat por ejemplo de zona y unique age de este yucan y todos estos personajes que la verdad son 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 bastantes buenos la verdad es que a mí me encanta mucho ese título porque la verdad tiene una infinidad de personajes que la verdad pues resaltan bastante bien bastante bien los malos también como tenemos a acabar a que no a chiva a motaro y bueno la vez que la vez un juego para mí que la luce bastante 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 bien hay que mantener una personaje que le va haciendo que como que le copiaron eso nada más es opinión mía le copiaron al juego de después de la saga de dc universe la de superman que copiaron a una persona que creo que es este crónica que es la una mujer que mueve que mueve el el futuro no el tiempo entonces pues la verdad sí siento que está y medio medio locuaz pero bueno de bien fuera todo el juego está bastante bien todos los personajes son bastante buenos yo te la verdad te lo recomiendo y bueno pues esto le agregamos también que hay nuevos personajes como robocop como rambo como este vaya este personajes como spawn el guasón terminator y bueno la verdad es que está bastante bien la verdad es que me gusta este juego te lo recomiendo bastante y la verdad es que es un juego que la verdad te la pasas divertida haciendo los combos y tiene modos de juego aparte del de peleas que te pueden entretener un ratito estar ahí dentro de la de las catacumbas y todo ese ese modo de juego que nos muestra el juego de mortal kombat la verdad es que es un juego que yo te recomiendo un juego de peleas bastante bueno bastante dinámico bastantes estilos de pelea o torneos de pelea dentro del juego no solamente de las torres no solamente de la historia y que va a tener entretenido un buen rato y también pues desbloqueando editamientos y skins para los personajes se vuelve también muy entretenido este juego de warner bros y la verdad es que es bastante bueno yo te lo recomiendo el juego de mortal kombat 11 este juego de peleas que la la verdad está muy bueno y con los personajes favoritos claro que sí que es sub 0 y johnny cage y los robocop yo me despido yo soy dracon y espero que te haya gustado mi recomendación de juego de mortal kombat 11 ultimate nos vemos hasta la próxima chicos felices juegos y bueno como ya lo vieron en el título hoy toca ver aquellos juegos de peleas que más los sufrieron y bueno en lo personal ahí me gustó uno de ellos que se llama teken tag 2 tornamen algo por el estilo que es de esta saga de teken que es obviamente es un juego de peleas en el cual tú llevas a cabo puedes llegar a jugar individualmente o con dos personajes y puedes hacer estos cambios en el instante y el momento de la batalla en la pelea que también esta temática ya la había llevado a cabo otros títulos como si no malo recuerdo era marvel versus capcom que puedes hacer estos cambios de personaje pero sin embargo en este pues se puede también hacer lo que son llaves o estos como vulgar o coloquialmente se conoce como los agarres para doblegar a tu enemigo o es neutralizarlo y pues hay una gran variedad de personajes hay entre personajes como lo son guiños a bruce lee a lo que es este choc norris personajes luchadores de capoeira lucha libre este de judo o también los de sumo luchadores de sumo hay una gran variedad de luchadores incluyendo hasta esto si llegas a contar con lo que es conexión a internet y gol sin embargo me falla la memoria te dan un personaje que se llama ogro que es pues un guerrero azteca y de la antigüedad entonces tiene una gran variedad de personajes para escoger hay otros que uno de ellos se llama mucoyin que es como un árbol un tronquito sin embargo este pues ya es por si un personaje random tú lo tomas y te va a dar un personaje que muy bien puede ser un luchador de artes marciales mixtas o sin embargo puede ser también uno que es de pelea callejera entonces y eso cada ram si tú lo escoges por dos ramos un ram va a ser un personaje y otro ram va a ser otro personaje y es muy entretenido este título porque pues si intentar sacar todos los combos ya es muy muy difícil sin embargo si tú lo puedes lograr hacer pues la verdad vas a ser imparable hay otros personajes de los cuales pueden hacer combos 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 y combos y no se no se acaba uno de ellos es este personaje king es un luchador que tiene una máscara de tigre pero este es el juego que a mí más me gustó de peleas pues esto sería ya por parte mía todo y pues como siempre es una costumbre mía se cuidan se protegen y nos vemos hasta la próxima y qué tal bandita gamer qué tal cómo se la están pasando en este blog pues bueno les voy a traer una recomendación bien mamalona bien chingona de hecho ya lo han visto precisamente en algunos este streaming que hemos realizado no han sido muchos pero si uno que otro hemos estado jugando y echando desmadre con toda la bandota y busca se creen es nada más y nada menos que el título de brahalla brahalla es un juego multiplataformas puedes jugar en desde tu móvil desde tu celular de tableta este lo puedes transportar a la computadora lo puedes manipular también en las consolas más que donde puedas donde guste lo puedes tú descargar jugar y a darle a soltar chingadas que esa es la idea no al final del día este juego fue creado bueno más bien desarrollado la misma chingadera nada más nada menos por blue mammoth games es distribuido por ellos mismos y también por ubisoft resulta que el juego el primer día que vio la luz del día este después el 30 de abril fíjate el día del niño del 2014 ya hace algunos añitos pero está muy chido a pesar de que digamos que es medio sencillo digo medio sencillo porque tiene su chiste su complejidad que es prácticamente no caerte tenemos ahí alguna serie de plataformas en el juego y el chiste puse soltar chingadasos y bajar la sangre pero pues ahora sí que que te caigas no que no logres mantenerte sobre las plataformas y no tirarte este y pues bueno hay varias modalidades de juego muy entretenidas vas a pasar un rato ya sea solo con tus amigos este por partidas privadas públicas muy muy pero muy chingón este y pues qué te puedo decir no realmente ya lo has visto en los streaming que hemos realizado algunas veces puedes tú comprar tus tus personajes a medida de que vas tú luchando y peleando te van dando también ahí este como monedas este no recuerdo cómo se llaman esas madres pero para que me entiendas como una moneda en la cual tú tienes la opción de poder comprar algunos personajes también está la opción en que tú inviertas dinero dinero como tal para que puedas generar tus mejoras comprar steams y todo este desmadre no este es un juego muy chingón yo se lo recomiendo mucho no es agresivo no es este sangriento es un juego que lo poco por toda la familia este está poca madre si te la vas a pasar chingón si no tienes nada que hacer de inmediatamente puedes ponerte a jugar ese sin mayor problema requiere un poquito de habilidad eso sí y pues ahora si estás en el celular te va a costar un poquito de trabajo pero no es imposible si tienes por ahí el no se la computadora los los mandos prácticamente pues se va a ser un plus va a ser muchísimo más fácil de manipularlo ya que con el celular pues con tus buenos con mis dedos pues tiendo a tapar mucho mucho la pantalla del celular entonces pierdo algunas veces visibilidad y eso me provoca que pierda pero bueno ese es el juego que yo les recomiendo está muy chingón y pues como pueden ver es un juego que no es de una de las desarrolladoras cabronas monstruo que conocemos sino es una desarrolladora pequeñísima y hizo un juego muy bien logrado y ha tenido yo creo que un éxito bastante bastante aceptable este para varios críticos y para varios gamers así que pues bueno está mi recomendación yo soy poder latino nos vemos a la siguiente pues bueno esto fue todo en los blogs de gamer mex recuerda suscribirte darle like activar la campanita de notificaciones para ver más vídeos como este y no nos dé lag a la hora de jugar recuerda vernos en facebook en la taberna del gamer todos los lunes y los miércoles para ver a mongoose yo me despido y nos vemos hasta la próxima bye bye felices juegos bueno amigos eso es todo por hoy recuerda suscribirte darle like y activar la campanita de notificaciones hasta la próxima